Luis Miguel acaba de ofrecer su cuarto concierto en Argentina, pero lejos de dar un show de primera como arrancó al inicio de su tour 2023 se le escuchó afónico y cansado por lo que puso a cantar al público en varias ocasiones, algo que no les gustó del todo. Y es que cuando Luis Miguel estaba cantando Palabra de Honor con una orquesta de lujo en varias ocasiones hizo aire, pero además se le notó que no podía alcanzar algunas notas, por lo que el público se dio cuenta la falta de energía del sol. Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar, ya que muchos apoyaron a Luis Miguel, mientras que otros le hicieron saber que debe cuidarse más y que debe distribuir su energía de la mejor manera. Si no todo podría salir muy mal. Claramente, está disfórico porque hace mucho frío, estuve ahí anoche y creí que no iba a poder terminar, se notaba que ya no daba más su voz pobre, y lo dio todo hasta el final. Es único, es normal, que esté disfórico eso no lo hace mal cantante, lo hace humano. Pero sí tiene que tomar sus cuidados para concretar todos sus recitales, y dicen que no es él, está disfórico porque ya tiene 53 y ha llenado 4 conciertos. Así de profesional es. Su voz espectacular, escribe en las redes. Su voz espectacular, escribe en las redes. ¡Gracias!